Quiero decirte lo siguiente, si tenés conflicto o estás viviendo con una situación conflictiva, déjame decirte que es una gran oportunidad. Y a lo mejor vos decís, a ver qué me estás diciendo, es lo peor que estoy viviendo, bueno, yo te voy a contar ahora por qué un conflicto es una oportunidad, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de evolución, pero bueno, hay que verlo desde este lugar. Quedate hasta el final porque te voy a compartir esta mirada que te va a ayudar muchísimo a partir de hoy empezar a ver todos los conflictos como grandes oportunidades para tu evolución, porque ahí está expresándose tu alma y es muy importante que puedas ver esto que te voy a compartir a continuación. Por si no me conocés, mi nombre es Gabriel Valentini, soy escritora de la trilogía Transformar tu vida, reconociendo y aceptando, son libros de autoayuda, escribí lo que a mí me hubiese gustado tener cuando entré en este camino del autoconocimiento, son libros súper pragmáticos, así que bueno, si te interesa, acá abajo tenés para poder acceder y que prontamente lleguen a tu casa y si no, mis mentorías, bueno, yo tengo una mentoría de amor propia autoestima del método de 28 días, perdonate y amate, y si no, el de la mentalidad de alto rendimiento, bueno, voy a estar encantada de que te contactes conmigo y ver de qué manera juntos podemos entrar en este hermoso camino de cuando uno entra a hacerse cargo de su vida, empieza a ser responsable, ser guiado por un mentor o por una mentora es lo que te facilita a todos, yo tengo a mis mentores, así que bueno, estoy súper comiendo eso. Bueno, el tema que te quiero compartir hoy, como a lo mejor habrás escuchado, no sé si escuchaste, pero yo vengo del alto rendimiento, yo fui triatleta durante 17 años, y imagínate cuando yo entré en este camino a conectarme con la parte espiritual, porque yo era muy física y muy mental, que de hecho empecé todo este camino por un problema físico, bueno, entré en conflicto un montón, porque digo, ¿cómo puede ser que me está pasando esto? Y voy al médico y me dice que no tengo nada, entonces rápidamente entré en conflicto, porque se supone que si no puedo caminar es porque tengo algo, o sea, porque hay algo que pasa, y cuando me voy a hacer los estudios me dicen que no tengo nada, o sea que en el estudio no sale nada, entonces yo entré en conflicto, me enojé con la vida, bueno, me acuerdo que me fui de viaje, después volví, y ahí es donde empezó todo mi camino espiritual, ahí es donde empecé a hacer bioequificación, me puse a estudiarlo, porque digo, esto yo le encuentro sentido, a mí me encantó siempre la biología, siempre estuve de acuerdo con que las pastillas no sirven para nada, entonces es como que cuadraba todo, y así es como me fui perfilando, y obviamente que en ese momento no tengo la misma mirada, la misma expansión de conciencia que tengo ahora, estaba a otro nivel, recién empezaba a salir del automático, de la programación, de ver las creencias mías limitantes, las creencias que yo tenía de toda mi familia, entonces bueno, todo eso genera conflicto, porque uno dice, pero qué, entonces la vida que estuve viviendo era mentira, y bueno, y obvio eso genera conflicto, porque en realidad la mente, la mente es la que te viene a decir, no, tenés que seguir donde estabas, o sea, no, 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 porque claro, el cerebro no quiere, no quiere cosas nuevas, el cerebro busca, se maneja por la ley del mínimo esfuerzo, entonces no venga con cosas raras, hacer algo que no hiciste nunca, no, eso es sinónimo de peligro, este acto y este mecanismo de supervivencia arcaico que tiene el cerebro, es de aquellas épocas en donde la mujer se quedaba en su casa y el hombre iba a cazar afuera y a traer el alimento, entonces bueno, imagínense qué importante que es, que uno tenga esa información, pero lo más importante de todo es que uno la aplique, porque no es saber, sino es aplicar lo que sabés, por eso uno al principio cuando empieza se quiere llenar de información, iba con uno, iba con otro, iba con otro, iba con otro, y eso después termina siendo perjudicial, porque después no sabés qué tomar, te metiste tanta información que uno me dijo una cosa, otro me dijo otra, y entonces qué hago ahora, entonces bueno, por eso mi sugerencia es primeramente decirte que si vos entras en este camino y tenés el conflicto este de que cómo puede ser, entonces todo lo que me dijeron es mentira, bueno, felicitaciones porque es algo bueno. Lo segundo es que te permitas y que te animes a ver las cosas desde otro lugar, desde otra perspectiva, porque ahí es donde entran las famosas creencias, ¿no es cierto? Acordate que si vos entras en este camino y de repente te das cuenta que todo lo que te dijeron no es como te lo dijeron, bueno, deshacer eso es lo doloroso, porque vos tenés que desaprender, tenés que, es como si, no sé, vas a la escuela y te enseñan a sumar y después vienen y te dicen, no, no, eso no es sumar, ¿cómo no es sumar? Pero si yo estuve durante siete años, y no, eso no es sumar, sumar es esto, y de repente vos tenés que volver a aprender ahora qué es sumar, porque lo que te dijeron no, no era sumar, bueno, listo, entonces vas a tener que practicar la nueva manera de sumar para que la otra vieja se vaya, y lo más importante es no hacer resistencia, y lo más importante es tener muy presente que lo que te está sucediendo es normal, que lo que te está sucediendo es muy importante que te suceda para que vos puedas ver qué es lo que te viene a mostrar. Entonces, ahora entramos con el tema este. ¿Qué pasa? De repente, a lo mejor vos entrás en conflicto cuando llegás a tu trabajo y ves que tu compañero siempre llega tarde y tu jefe no le dice nada y a vos te pide de todo y vos decís qué injusto que es. De repente, entras en conflicto cuando ves que tu novio, la habitación deja todo tirado y te molesta el desorden, entonces entras en conflicto. De repente, entras en conflicto porque una amiga vos la llamás siempre y de repente ella no te llama nunca y vos sentís que no valora eso, entonces entras en conflicto. Todas esas situaciones que yo te nombro son situaciones que hablan pura y exclusivamente de vos. Y vos decís, Anabel, lo que me está diciendo es una locura porque primeramente, yo soy súper ordenada. O sea que mi novio es desordenado y yo soy súper ordenada, entonces me molesta o no falta respeto. Segundo, en el trabajo yo hago todo lo que me pide mi jefe y me molesta un montón que mi compañero hace cualquier cosa y él no le dice nada. Y después, mi amiga, o sea, siempre la llamo yo, siempre estoy ahí diciéndole, bueno, vamos a hacer esto, y ella no, ella nada, nunca me ofrece nada, nunca me propone nada, entonces parece como que la relación la estoy manteniendo más yo, si fuese por eso, a lo mejor no nos vemos nunca, siempre la escribo yo, entonces, o sea, yo nada que ver, nada que ver con estas situaciones. Entonces ahí es donde yo te digo, claro, pero vos el espejo, la ley de correspondencia, no la tenés que ver de esa manera, porque si vos te molesta que tu novio sea desordenado, ahí es donde vos tenés que ir a ver en qué parte vos estás siendo desordenada, porque a lo mejor vos en tu casa sos ordenada, a lo mejor vos con tus amigos, pero de repente, encontrás que vos en tu trabajo sos súper desordenada a la hora de planificar lo que tenés que hacer, porque de repente, tu jefe te viene y te dice, bueno, mirá, tenés que hacer esto, y te da un choclo de un montón de cosas que hacer, y vos de repente, vas haciendo en la medida que vas mirando, pero no estás ordenada, entonces claro, eso también te molesta, porque te genera problema, conflicto, entonces vos decís, es verdad, en esa parte, yo soy desordenada, y también me doy cuenta, porque a mí me molesta que mi amiga no valore, pero claro, me doy cuenta, que muchas veces, mi mamá me está hablando, me está diciendo algo, y yo no le presto atención, entonces yo a lo mejor no valore lo que me está diciendo, o a lo mejor me viene y me da algo, y yo me pongo a hacer rápido otras cosas, o le digo, ah, bueno, déjamelo ahí, a lo mejor una, no sé, mi novio me vino y me regaló algo, y yo le dije, ah, bueno, y lo dejé ahí en otro lugar, y me fui, me seguí lavando los platos, y no le di valor a ese gesto, bueno, ves, ves que hay cosas, en donde vos, se está colando esa misma energía, que a vos te molesta del otro, y que simplemente, reconociendo, y haciendo ese cambio, cuando vos detectás algo, y empezás a mover esa energía, para que eso, que vos detectaste, solucionás el tema del orden en tu trabajo, de repente estás más presente, y si alguien viene a darte algo, le das el tiempo, le das el valor, bueno, empezás a hacer esos cambios, y de repente, pum, de repente vivís una situación en el trabajo, o tu amigo sigue llegando tarde, y no te molesta más, de repente, tu amiga, te empieza a escribir, y a proponerte, y vos decís, guau, ¿qué pasó acá? Bueno, lo que pasó es eso, lo que pasó es que vos, trabajaste, con esa parte tuya, que te venía a mostrar esa situación, que te generaba conflicto, y de repente, ahora ya no te molesta más, porque hiciste ese cambio interno, entonces, por eso, el título de este video era, que el conflicto, o sea, es una oportunidad, una gran oportunidad, para que vos trasciendas, para que vos evoluciones, porque eso, te está mostrando, que ahí hay algo, que vos, tenés que, reconocer, que tenés que aceptar, que tenés que trascender, o sea, muy importante, que vos tenés la oportunidad, de ver esto, y te digo una cosa, si vos, cuando entrás en este camino, te conectás con la humildad, te va a ayudar muchísimo, porque la persona humilde, no se las sabe todas, la persona humilde, está conectada con el ser, y es un aprendiz, constante y continuo, en cambio, la persona que se conecta, con la mente del ego, dice siempre, no, yo esto, yo ya lo sé, lo escuché un montón de veces, no, lo recontra, sé yo a esto, entonces siempre se queda, con el saber, pero no aplica nada, de lo que sabe, entonces, ponete en ese modo humilde, y vas a ver qué hermoso, que vas a poder trascender, todo lo que te va sucediendo, y lo vas a ver de esta manera, como te estoy compartiendo yo, que es sumamente importante, que de hecho, ahora voy a hacer un video, sobre este tema, que tiene que ver con el ego, y con el ser, sobre este tema, que tiene que ver con que, si vos sos una persona humilde, bueno, vas a poder aprovechar, cada oportunidad, cada situación, cada persona, que te llega, porque vas a ver que eso, te va a ayudar a ir a un siguiente nivel, así que bueno, te quería dejar esto, anotatelo, anotate esto que te acabo de decir, anotate la frase de, los conflictos, son tremendas oportunidades, de crecimiento, y evolución, o sea, gracias a ellos, yo me puedo dar la oportunidad, de trascender, me puedo dar la oportunidad, de ver, que ahí hay algo, que tengo que rascar, que hay algo, que tengo que ver, que hay algo, que tengo que traer a la conciencia, para que, para que a partir de eso, deje de estar, funcionando, como venía funcionando, que a lo mejor es, a mí, esto que me molesta, ¿no? que salga del molestar, a esa comprensión, y que te conecte, con ese aprendizaje, que es tan importante, cuando vos haces un clic, si te hizo sentido eso, dejame acá en comentarios, si todavía no te suscribiste, a mi canal, puedes hacerlo, me va a encantar, que cada vez seamos más, estas almas valientes, y bueno, nos vemos en el próximo video, mucha atención, porque el que viene, tiene que ver con esto, de ser el ego, que es fundamental, así que nos vemos, en el próximo video, chau chau. chau chau.